Internet a un paso de tu casa. Cruz de Murcia queda de Paipa, vías y al pantano de Argas en el kilómetro 7. Nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería y en poco porcentaje a la minería de carbón artesanal. El futuro de muchos de los colombianos se encuentra en el emprendimiento. El MinPIC lo sabe y por eso a través de su operador Skynet de Colombia ha llevado conectividad a sitios como la vereda Cruz de Murcia en el municipio de Paipa, Boyacá, donde sus habitantes pueden aprender nuevas cosas que los lleven a un mejor futuro. En el kiosco Vive Digital encuentran el servicio de Internet, fotocopias, escáner. Me parece muy interesante aquí esta cuestión de Internet en la vereda Cruz de Murcia. Yo voy al kiosco más que todo por los tejidos porque estoy aprendiendo a hacer las mochilas guayú y hay muchas puntadas diferentes y figuras que las quiero aprender a hacer. Con la señora María Guillermina es un caso muy especial y de corazón del kiosco. Por ejemplo, me meto a la página de Artesanía de Colombia y ahí me ero muchos diseños y los puedo sacar. La idea con la señora Guillermina es continuar el proceso y aprovechar la plataforma de vitiformación, bazar artesanal. Yo pienso que no es tarde para uno aprender, no importa la edad, todo el mundo podemos ir allá y aprender y beneficiarse del kiosco. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente. Vive Digital para la gente.